Estamos aquí en Los Rosales, crecimiento de Campana Nuevo. Y donde está ocupado por 25 familias, por todo. Hemos entregado al predio Los Rosales, además de la tierra que ha entregado el INCODER, insumos, hemos entregado herramientas de trabajo. Nos entregaron 138 vacas paridas y 3 toros, estamos menos. Ese trabajo va a ser que estamos ordeñándolo comunitariamente. Hacemos el queso acá en la comunidad, para de ahí hacer como un pago, como si estuviéramos por quincena. Que esta ganadería a doble propósito nos va a proporcionar a nosotros un mejor vivir, una calidad de vida mejor. Bueno compañeros, para nosotros el INCODER es un placer estar aquí en el predio La Esmeralda, en la vereda Matatigre del municipio de Dibuya, haciendo la entrega física del predio que consta de 178 hectáreas. Es un predio que el INCODER ha entregado. Afortunadamente ya el predio es de ustedes. Con este documento los estamos volviendo propietarios de este predio. Un predio que se le entrega en común y preindiviso, acompañado de un proyecto productivo de ganadería a doble propósito. Los felicito a todos. Gracias. Bueno, sí señor, felicitaciones por sus predios. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta comunidad está conformada por ocho familias desplazadas de distintos departamentos. Bueno, aquí encontramos papaya, guineo, plátano, yuca, maíz, cacao. Y el INCODER siempre ha estado haciendo nuestras asistencias técnicas y siempre ha estado pendiente de todas las cosas que se han venido relacionando aquí con respecto a la ganadería, a la tierra. Siempre ellos en ningún momento nos han dejado solos. Esto nos viene mejorando. Ya no tenemos que trabajar en tierras ajenas porque ya tenemos la nuestra. Con esto que se nos ha venido dando, pues es un avance que hemos venido trayendo ante nosotros los campesinos que queremos ser unos grandes empresarios. El futuro de nosotros es para que nuestros hijos tengan de donde sostenerse más adelante y que no les falte nada.